Música Próximos a nuestra celebración de 10 años decidimos retomar esas canciones que más nos gustan a nosotros y que hacen parte de nuestra historia y darles un nuevo aire y la idea también era invitar a algunos artistas que nos ayudaran a darle ese nuevo aire a la canción y apareció un man del que somos muy fans que se llama Damba Basia Oiga, estoy acá estudiando por una cosa que ya les voy a contar, cantando y tengo ganas de cantarles, entonces a las primeras 10 personas que adivinen una cosa que está en nuestro último post les voy a cantar un pedacito de lo que se viene por DM Vayan pues y adivinen Saludos desde mi cueva Si quieren saber un poquito de lo que hay detrás de Respira versión 2020 deslizan acá que les voy a dejar un link maravilloso Mi regalo de cumpleaños va a ser pasarlo con mi familia, con mis hijos que me están esperando Amén, aplauso, aplauso Amén, aplauso, aplauso, aplauso Amén, aplauso, aplauso Me llame ese juicio de hombre, vea Vea eso Vea eso Vea eso ¡Gracias por ver! Starting Monday, my baby starts homeschooling. I'm so excited, y'all. I want to cry. What the fuck? The outfit is so cute and comfy. It's so cute. Chic. It's a cute little outfit. These sneakers right here. It's so cute and fire. Make your feet look so cute. So, guys. So, look at this new Pat McGrath lipstick. It's a collab with Supreme and I fucking love it. Like, I have to just show you because I just... This is so cute. Look at it. Isn't this... Pop. I want to fuck it in. Fuck it out. Thank you, Pat McGrath. I got these two. This one don't match with my outfit too much. These are so cute. That's cute, I say. I'll see you. This is a collector's item. This is the type of shit that even the niggas wanted. Like, so pretty. So bad. Oh my god, I love it. I want to stick it on my pussy. I love it. Hii. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué linda, qué linda! Tengo muchas, pero una de esas tartas es Rosalía, Dini, Gracie, Farina. O sea, las admiro mucho y como cada una tiene un estilo tan diferente, me parece brutal. ¿Quién más nos quita antes? Todo lo de serenata, pregúntenselo aquí a mi don. Ya, ya, ya vamos, ya vamos pa' encima. Sí, pero por favor que sea pronto, Pipe Bueno. Porque ya la quiero sacar, se va a ir por ahí fuera ya. Soy muy fan, podría decir que la más fan. De verdad, de verdad que si no me encanta, me parece maravilloso. Dios mío, esperemos a ver con qué nos sale. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Realmente desde que uno tenga las condiciones necesarias y si se abre esa posibilidad uno nunca sabe. Yo diría que sí. Me parece algo más bonito. Y por Grecia, me vas a romper el vestido. Por esta razón es que yo no puedo usar vestidos porque ella no me deja caminar. ¿Qué no? Grosera. Pues a ver, ya tengo más de 30 semanas. Mejor dicho, ya casicito. De verdad, que yo ya le estoy montando también la presión con eso. Es que eso ya va. O sea, mejor dicho, no, la canción, el video, todo. Tienen que estar ahí muy pendientes. Mejor dicho, Pipe, ya. Ya. Las uñas sin arreglar. Como que me siento rara. No sé si a ustedes les pasa. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu celo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero clorando por mí te vieron. Por mí te vieron, por mí te vieron. Y déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará, que yo llegue primero. Sé que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero, puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Papi, yo bebé, yo bebé, no te vale bien, pero te haces mal, porque el amor no se está en plan con nada. Papi Juancho. Papi Juancho, parce... ¡Ey! ¿Estás bien? Buenos días, amor. ¿Cómo amaneció mi bebé? Ay, que me ve muy dependiente de la mamá. Amor, camina en todo este espacio. No, no, él quiere conmigo. En la mascota oficial, desde febrero. Pero bueno, no lo había podido traer por la pandemia, pero acá está conmigo. Les recomiendo mucho esta página para que vayan, de mi parte la sigan. Ay, que ni lo moremoso, que ni ese bebé más amoroso, más dependiente que hay. Bueno, chicos, para los que me están preguntando, chicos, mi bebé hermoso, 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 nació... Rocky, ¿por qué no te destetar? Muchos cachorritos hermosos, así como este bebé precioso. Ay, no, que me alegró la vida. Mira cómo llora. Tiene esos ojos llorosos. No, él está, él es obsesionado conmigo, o sea, no puede.